Bienvenidos, un día más, a la tribuna de Pau. No paran de darme trabajo, no paran. Señoras y señores, ya os dije que los teníamos bailando. Tenemos a la portavocía cibernética de Vox con las manos en la cabeza porque una figura pública, a la que tienen en estima, ha dicho públicamente que va a votarnos. Cálmese, cálmese el público, cálmese. Bueno, sí, esto parece muy ridículo y dirás, pero Pau, ya has hecho un vídeo. Bueno, vienen unos cuantos, o sea, es alucinante cómo se ha movilizado toda la red de voceros de Vox en Internet rabiando porque son incapaces de creer que una persona a la que admiran o les cae bien ahora decida votarnos. Es algo que ya había pasado antes. ¿Cuál es la diferencia? Y en este caso voy a hacer una mención especial al invitado de hoy a la tribuna de Pau, que es Infoyore. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este tipo de gente, por no utilizar un descalificativo nada más empezar, son personas que se creen valedores de la verdad y de todo lo que les rodea y que son capaces de presionar hasta puntos insospechados a gente, no por apoyarnos, sino por simplemente simpatizar o hablar con nosotros. Esto se lo han hecho a ciertas personas, de las cuales, pues no voy a decir el nombre aquí, a las cuales han presionado hasta morir para que dejen siquiera de aparecer en vídeos con nosotros y empiecen a hacer verdaderos ataques públicos contra la figura de Roberto Vaquero y del Frente Obrero. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando son personajes como Frank Cuesta, que públicamente hacen y dicen lo que quieren y que no tienen pelos en la lengua, ellos sí que se muerden un poquito la suya y empiezan a hablar con un tonito un poco más tranquilo, digamos. Este es el caso de Infoyorer, que ha vuelto a hacernos un vídeo nauseabundo en el que, bueno, en este caso ya, como veréis, no hace tanto refrito de las típicas cosas que dice de nosotros, sino que intenta ir por otros caminos y le sale igual de mal. Y diréis, pero, vao, ¿cuántos vídeos le has dedicado a este hombre? Bueno, ¿y cuánto nos ha dedicado él? Este personaje que moviliza a miles de bots lobotomizados, boxeros, en redes para acosarnos, no va a quedarse sin respuesta y esta va a ser una de ellas. Yo estoy harto de que gente como esta, que se dedica a ser cheerleaders de partidos del sistema, que cuando llegan ayuntamientos se suben el sueldo, que se arrodillan ante cualquier potencia extranjera y que no han hecho nada rupturista ni radical en las instituciones habiendo cogido poder, nos intenten a nosotros dar lecciones de patriotismo o de espíritu de lucha y revolucionario. Estoy harto, porque van de rebeldes y lo máximo que han hecho ha sido ir a Ferraz. Y lo máximo que han hecho ha sido eso. Los que nos hemos comido toda clase de presiones y de intento de agresión por decir y hacer lo que creemos que hay que hacer, somos nosotros. Estos son influencers de poca monta que están esperando poder llevarse un trozo del pastel y que encima se creen rebeldes por apoyar a partidos con un presupuesto millonario que solo son la muleta de los mismos partidos de siempre y que no van a cambiar nada. Vamos a ver qué ha dicho usted de hecho, de persona, para aclararos un poco las ideas y para que veamos hasta qué punto llegan a manipular. Porque es lo que me preocupa, porque yo de verdad, todas las respuestas que le he hecho a este personaje o a todos los que hay a su alrededor, porque se vienen unas cuantas más, yo intento circunscribirme a la verdad. Intento no salirme de ella. No hago espantapájaros, no creo falsas imágenes sobre lo que son, no hago falacias de nada. O sea, de verdad intento ir a los hechos, a los hechos. Y de nuevo vamos a ver cómo esta gente, en vez de hablar de nuestros posicionamientos y de lo que hacemos, hablan de cosas imaginarias que para ellos sirven para anular todo. Como siempre, ocultan su incapacidad con mentiras y manipulación. Vamos a ello, señores. Que tengo ganas. Bueno, vamos a hablar de Frank Cuesta y este vídeo... Espero que no se lo tome mal Frank Cuesta. Yo a Frank Cuesta le tengo mucho cariño. Pero creo, Frank, que no sabes muy bien lo que estás haciendo, lo que estás votando. Qué distinto todo aquí, ¿eh? Qué distinto. ¿Cómo trata esta gente de repente a Frank? ¡Ay, Frank! Es que a lo mejor te estás equivocando, Frank. Mira, creo que tal. Bueno, aparte de intentar tratar a Frank Cuesta como un imbécil, como si no hubiera visto y leído todo lo que hacemos, o bueno, lo que él haya visto y leído, este hombre no sé a quién va a darle lecciones cuando ni siquiera ha abierto el PDF del programa del Frente Obrero. Cuando lo único que conoce Roberto lo conoce seguramente por sos de YouTube y por las discusiones que ha tenido con nosotros. Poco más. Pero bueno, nada nuevo. La gente de Vox intentando otra vez ponerse por encima de los demás, intentando hacer ver que en realidad están engañados y que ellos son los únicos portadores de la verdad. Bueno, pues vamos a ver. Porque Frank Cuesta ha publicado un tuit en el que da a entender, dice que lo tiene claro, que va a votar a los comunistas, al Frente Obrero, ¿no? Pero no os cansáis de hacer el ridículo de verdad. Primero, Frank Cuesta era de izquierdas. O sea, esto para empezar. Ya no estoy hablando de comunistas. Frank Cuesta era de izquierdas. Con Frank Cuesta puedes hablar sobre sus referentes en España a nivel político. Te vas a llevar una sorpresa. Y no te estoy hablando de la guerra civil. O sea, el señor Frank Cuesta ha sido de izquierdas durante toda su vida. Hasta hace unos años. Que ya se hartó. Segundo, el Frente Obrero no es comunista. De hecho, no es ni de izquierdas ni de derechas. Pero hay mucha gente que viene tanto de la izquierda como de la derecha que ve en el Frente Obrero algo que le representa porque se sale de los partidos oficialistas que ya están en ayuntamientos, que ya están en comunidades autónomas, que van con un tocho de dinero así, se presentan a unas elecciones. Ya están hartos de todo eso. Y ven en nosotros algo que no tienen, que es un espíritu revolucionario y unos hechos en los que se respalda. Y lo digo así de claro. Pero no, ya va a apoyar a los comunistas. Es que de verdad, parece que va borracho. Parece que solo es a repetir las mismas frases, pero cada vez las dice con una cadencia peor. Parece que se va a acabar desmayando. O sea, es increíble. Al Frente Obrero, ¿no? Ya sabéis que yo hice un vídeo desmontando a este tío. Lo tenéis en mi canal. Ya sabéis que hice un vídeo mintiendo sobre este tío y diciendo cosas que sabía todo el mundo. Podéis verlo, que el tío se pilló un cabre o tres pares de cojones. Empezó a hacerme vídeos y vídeos y vídeos y vídeos. Luego enseñaremos lo que me dedicaba, porque ya sabéis que Roberto Baquer era lo único que pudo decir en contra de ese vídeo. Es que él ya tenía todo eso publicado. ¿Por qué te jodió tanto que lo dijera yo? ¿Por qué mentías, Infoyores? Mira, yo voy a explicar aquí cosas básicas de lógica, ¿vale? Si yo soy Infoyore y salgo en un vídeo diciendo Roberto Baqueros se está mintiendo a todos. Nunca ha dicho la verdad sobre esto. Literalmente estás mintiendo. Si Roberto Baqueros sale diciendo Tío, claro que he dicho esto. Aquí, 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 en mi última entrevista. Aquí, claro que lo he hecho. Salí en Jordi Wilde batiendo con rayos sobre este tema y es un vídeo que tiene más de dos millones de visitas. El que queda como una persona que no se entera de nada eres tú, amigo. Yo no creo que tus ideas y valores sean el comunismo. De verdad. O sea, ¿os dais cuenta de que ya los dos voceros de Vox que llevo analizados intentan decirle a Frank Cuesta cuáles son sus valores y por qué no se pueden identificar con el Frente Obrero pero además inventándose que es comunista? O sea, ¿vosotros os dais cuenta del nivel de psicopatía que están manejando estos tíos intentando convencerle a Frank Cuesta de que sus valores en realidad son los que le dicen ellos? ¡Que haga lo que quiera! Cuando Frank Cuesta salió diciendo que iba a votar a Vox mi reacción fue de todo menos enfadarme a InfoJorer. Fue decir lo entiendo, la izquierda está fatal pero ya sé que la honestidad por vuestra parte nos espera. Que, por cierto vuelvo a repetirlo en este vídeo InfoJorer te sorprendería bastante lo que piensan algunas personas bastante importantes de Vox sobre nosotros. Pero claro para ti son tus amos nunca puedes hablar en pie de igualdad con ellos de este tema solo haces que agacharte y me salís la manita. Eso es lo que haces. Pero claro es que esta gente tiene salida para todo porque te dice que Frente Obrero no es comunista. ¿Lo habrá entendido? Que Roberto Vaquero sí es comunista pero Frente Obrero no. ¿Os suena, no? ¿Os suena? ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Os suena, no? ¿Os suena? Entonces Vox es franquista. ¿O es falangista? ¿O es liberal? ¿O todo a la vez? ¿O en Vox lo que pasa es que hay una confluencia de gente que viene de la derecha con un programa que se nota además que ceden muchas cuestiones para priorizar ese programa aparte de toda esta lucha interna entre liberales y un falangismo o nueva derecha como le queráis llamar? No, ¿no? Si hay una persona en Vox que sea un representante importante de la organización que tenga cierta ideología o ciertos referentes todo Vox es así de verdad Infoyoner y todas las peleas que has tenido tú con representantes de Vox porque te consideran un denunciado y que das muy mala imagen al partido político ¿Cuál es la línea oficial? Por enterarme yo, ¿eh? Yo sé que el nivel cognitivo de este tío no llega mucho que nunca o sea, nunca va a coger el programa del Frente Obrero y analizarlo nunca él va a decir no, porque Roberto Vaquero ha dicho porque Roberto Vaquero tal coge el Frente Obrero su programa sus actos y las cosas que dice Roberto Vaquero y me dirás si pueden entrar o no hay gente que confluya con lo que realmente pensamos hacer en el Frente Obrero que eres un anal veto políticamente hablando y además de ser un títere de uno de los partidos que más ha fagotizado la rabia de mucha gente contra los problemas que tenemos en este país y sí, es Vox Podemos Pablo Iglesias decía soy comunista pero Podemos es transversal pero si en Podemos había de todo menos comunistas sin vergüenza en Podemos por favor yo si quieres te explico cuál es la diferencia entre ser un socialdemócrata y un comunista vale Info Yorer porque si para ti un socialdemócrata es comunista no solo es que Podemos sea comunista sino que el PSOE es comunista ya sabemos que para ti vivimos en una dictadura socialcomunista me gustaría a ti verte en una de esas y no en lo que vivimos aquí que no tiene nada que ver pero es que si ser socialdemócrata es ser comunista el PP es comunista para ti también de hecho alguna de las derivas que está teniendo Vox actualmente hacia el estatalismo que denunció Stickman cuando se fue tú las podrías considerar comunistas o sea que al final tú vas a ser el comunista ten cuidado Info Yorer pues esto igual yo he dicho muchas veces que este tío es el Pablo Iglesias de hoy odia a Pablo Iglesias pero es igual sí es igual bueno yo creo que la diferencia de Roberto Vaquero es que ha estado en la cárcel por sus ideas que ha empezado con cero euros en la política y sigue con cero euros en la política que lo que ha hecho siempre en todos y cada uno de los casos ha sido una política de confrontación con la situación actual cuestionando todo lo que había y no intentando entrar en el poder no intentando llegar a alianzas no haciendo unificaciones extrañas no ha partido con un montón de profesionales a su lado que le dicen lo que tienen que hacer y lo que no es una persona que ha tenido problemas por las cosas que piensa y que dice cosas que son problemáticas para su día a día Pablo Iglesias fue una de las escaladas políticas más rápidas e impresionantes de la política española del cero a cien y de que ahora ha acabado en televisión española y va a volver un poco distinto sí que es a lo mejor donde tenías que buscar similitudes es entre todos los miembros de Vox que eran del PP y que solo son vividores que llegan a ayuntamientos se suben el sueldo las comunidades autónomas siguen con las políticas del PP y que al final tragan con todo solo con conservar un sillón como si a nosotros no nos hubieran ofrecido formas de integrarnos a la política oficialista y como si no las hubiésemos rechazado pero bueno aquí el rebelde es este hombre yo no quiero decir nada es lo mismo o sea el partido transversal vamos a ver estoy empezando a pensar que hay un patrón en el nacimiento de la gente que nos hace esta clase de vídeos efectivamente en la falta de oxígeno efectivamente sí partido transversal vamos a ver partidos transversales objetivamente hablando son todos solo que cada uno pues digamos que abarca un nicho en nuestro país ¿vale? unos se han sectarizado más que otros para que un partido sea grande obviamente tiene que ser transversal a una parte de la población el Frente Obrero intenta romper con la dicotomía izquierda y derecha ahora por encima de la mesa problemas muy clave pero eso no quiere decir que no tenga enemigos de hecho la gente por ejemplo que defiende las fronteras abiertas la gente que está a favor de que roben nuestra soberanía la gente que está a favor de que España se industrialice que se ataquen a los derechos de los trabajadores para nosotros están en frente y tenemos unos puntos mínimos pero es que te va a sorprender esto que te voy a decir en Vox pasa lo mismo Isaac en Vox hay gente de muchos sitios distintos y obviamente lo que hacen es intentar defender algo en común para ese sector ideológico ¿vale? ¿quieres parar el vídeo e intentar volver a ponerlo? no vaya a ser que te dé algo de verdad aprended dónde estáis y de lo que estáis hablando por favor un poco de humildad y de honestidad comunista se pasea por los medios de la derecha bueno se pasea por los medios de la derecha bueno ahora hablaremos de esto pero a Roberto no le invitan a los medios de la derecha a Roberto le invitan a los medios subalternos de la derecha y en todo caso a programas que sí que son dentro de lo oficial y mainstream bastante contrarios a lo políticamente correcto que es Horizonte ya está de hecho Horizonte está haciendo problemas por invitar a muchos perfiles distintos que no encajan en el mainstream como es el nuestro pero a Roberto no le invitan a los canales de la derecha a no ser que tú consideres que todo lo que hay en la televisión es de izquierdas y los outsiders de derechas en ese caso sí que se podría decir que han le invitado más pero tampoco hay mucho o sea a Roberto le invitan a muy pocos sitios en comparación a donde invitan a otra gente que aparece en la nada y tiene entrevistas en la onda cero aparece en la sexta opina o en Ferreras y bueno y lo que venga ¿vale? el silenciamiento que hacen al frente obrero como si no existiera es nauseabundo y más real que nunca porque ahora estamos haciendo más ruido que nunca pero no existimos para los medios la cosa es que Roberto Vaquero no tiene ni un 1% de la dialéctica y el carisma que tenía Pablo Iglesias que mira que me acabo con una patada de los cojones pero Pablo Iglesias sabía desenvolverse sabía era un animal televisivo este tío no madre mía Isaac como te está corrayendo la envidia ¿qué tal ha ido tu paso por la televisión jefe? es que me está entrando la risa de verdad yo te gustaría tener a ti algo de la oratoria y de la capacidad de adaptarse a la televisión o a un debate o a lo que sea que tiene Roberto o sea estoy alucinando con el rentintín que dices esto por favor que tú también has pasado por la televisión Isaac ¿qué tal ha ido? aún te lo recuerdan yo me acuerdo de algunas madre mía de verdad qué ridículo has hecho y qué ridículo eres haciendo esto pues no sé yo creo que el tiempo nos está dando la razón a nosotros por mucho que lo intentes negar pero bueno allá tú allá tú tú tienes la verdad absoluta lo he dicho al principio del vídeo que no se os olvide o sea este tío no tiene ningún tipo de carisma simpatía ni nada o sea entonces es normal que no se coma una mierda las elecciones que no se coma una mierda las elecciones vamos a ver primeras elecciones nacionales a las que se presenta el Frente Obrero con 20.000 euros que era el crowdfunding oficial y sin poder ser siquiera Roberto Vaquero en la cabeza de lista 46.000 votos bueno casi 47.000 votos en las elecciones catalanas solo las autonómicas primeras autonómicas a las que se presenta el Frente Obrero 10.000 que es un 34% más que lo que se sacó en las nacionales solo en Cataluña ha ido Jordi Wilde ha ido al canal de Wall Street Wolverine al canal de Wordcast ha ido a medios de gente que conoces tú y que no soportas que le lleven pero que al menos ellos tienen criterio y saben que hablar con personas otras ideologías está bien y no para de ir a Horizonte para lo poco que le invitan a Roberto creo que llena bastante el cupo ¿dónde has ido tú Isaac? aparte de sitios donde están tus amigos y que te llevan para pasear al monigote internet de Vox que hablas y hay gente que se arranca los tímpanos en su casa no solo por cómo dicen las cosas sino por las tonterías que dices que pareces un niño metido en política al que le han dado algo antes de entrar al plató de verdad respétate un poco de hecho esto me hace gracia porque todo esto se hace en el ámbito de decirle a Fran Cuesta por qué no debe votar a Roberto Vaquero no es que tiene muy poco carismo no sé qué bueno pues yo creo que Fran Cuesta no opina lo mismo por qué no lo hablas con él dónde está el ataque a Fran Cuesta ah ya es que no te atreves ya no como has hecho con otra gente a Fran Cuesta no te atreves a hacerlo ya 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 no sé al final lo de InfoJorer es por algo es por algo con unos sí pero con otros no te atreves su discurso es la inmigración o sea no tiene más puntos la inmigración bueno voy a agradecerle al señor editor que ponga aquí por ejemplo el programa que hemos hecho público para las europeas vaya hay bastantes más cosas que la inmigración voy a invitaros también a ver el discurso que hizo en Madrid en la Plaza de la Luna Roberto Vaquero y que veáis de qué temas habla soberanía los problemas que tenemos ahora mismo con la alienación en las nuevas tecnologías sobre cómo se está convirtiendo España en un país totalmente desarraigado consumista con una cultura del consumo y de la transgresión que viene de Estados Unidos sobre la cuestión de la izquierda y de la derecha en este país sobre la inmigración sobre el ataque a nuestra patria y nuestra cultura sobre el campo sobre el trabajo hay muchas cosas y darle el discurso inventarse este tipo de cosas es muy fácil es como si digo yo no es que InfoJorer solo sabe hablar de Sánchez y del PSOE no habla de los problemas de España solo sabe hacer Sánchez PSOE PSOE Sánchez a ver siendo sinceros es verdad que solo hace eso pero es como si lo hiciera y él no lo hiciera ¿vale? para que os metáis en lo que quiero decir la inmigración ilegal ilegal no nosotros hablamos de un modelo migratorio de hecho Robert tiene un libro que se llama Inmigración realidad fenómeno problema donde estudia el fenómeno ¿dónde está tu libro InfoJorer? ¿has leído siquiera el libro? ¿has leído algún libro de Roberto Vaquero? ya está se basan en eso que ya está Vox para eso ya está Vox para eso sí, sí guau lo que han hecho en las comunidades autónomas y en los municipios en los que está Vox uff contra la inmigración es un no parar es un verdadero bloqueo contra este modelo migratorio ahí poniendo la zancadilla todo el rato sí, sí increíble lo que está haciendo Vox pero es lo único inmigración claro todo lo demás lo peor es que lo dice con un con un spot delante que es el spot que comparte Franco este en el que habla de trabajadores de cristianos de mujeres de la cuestión de la sanidad pública de los problemas del campo español de la juventud ¿eres deficiente Isaac? han hecho un programa electoral para engañar a la gente ¿pero cómo vamos a hacer un programa electoral para engañar a la gente? ¿qué es eso? o sea se hace con un congreso en el que vienen en el que vienen cientos y cientos de personas que son delegados representando a miles de personas en un proceso de debate después hacemos acciones en torno a todas las cosas que aprobamos en el congreso y después ese documento de 70 hojas se transforma en un programa electoral por el que hacemos acciones por cada uno de los puntos ¿cómo? o sea ¿cómo vamos a invertir toda esta energía para engañar a la gente? para engañarte a ti ¿no? Dios es que os creéis tan importante de verdad ¿en qué cabeza cabe? ¿en qué vamos a gastar energía en una tontería así? para eso nos llamamos del frente anti-inmigración y ya está no pasa nada aglutinamos a todo el mundo nos importan las cosas que aparecen en ese programa a nosotros sí yo sé que tú no te has leído en el programa de Vox pero nosotros sí le damos importancia ¿vale? como hizo Podemos pero la realidad es que es un tío que tiene la cara de Stalin tatuada aquí a mí me encantaría preguntarle a Isaac que nos diga un punto de nuestro programa una de nuestras medidas concretas y si el Roberto tiene ese tatuaje ¿y qué? también hay gente con otros tatuajes que vienen de la derecha radical ¿eh? y están en el Frente Obrero son comunistas también tienes que ir a hablarlo con ellos yo te diría que fueras a hablarlo con ellos es un tío que es comunista ya está es comunista está a favor de la socialización de los medios de producción está a favor pues eso el comunismo el comunismo es eso ya está otra clase magistral de Info Yorer por favor ¿dónde puedo pagar la siguiente? un tío que decía que la que Stalin tenía muchas sombras pero que las luces eran más importantes que las sombras eso lo decía Roberto Vaquero sí, claro que lo has dicho eso y lo defiende abiertamente yo de verdad ¿cómo te sigues? ¿cómo te puedes seguir sorprendiendo todas estas cosas? parece que tienes esta amnesia recurrente que cada día te despiertas y descubres el mundo y descubres a Roberto Vaquero y te acuestas llorando eso es lo que parece cuando dice estas cosas está público en su canal Info Yorer en su canal deja de hacer el ridículo por favor mira hablando de luces y sombras mira lo que has hecho Isaac me has fundido las luces del cuarto estoy harto de ti no puedo más vale ha calcado el discurso de Vox pero a ver a ver es comunista o ha calcado el discurso de Vox entonces Vox es comunista puedes parar de hacer el ridículo lo ha copiado de arriba a abajo tal cual tal cual exactamente igual pero con la diferencia de que no te cuenta que es comunista pero entonces entonces para que sirve todo esto porque estamos aquí en el vídeo seguro que no te va a decir que es comunista pero pero que está hablando en nombre del Frente Obrero lo primero de lo que habla en ese vídeo ¿sabes de quién es Isaac? de los trabajadores ¿sabes de quién no habla Vox ya nunca? a no ser que sea para hacer populismo barato de los trabajadores ¿sabes cómo se llama el partido de Roberto Vaquero? Frente Obrero Frente Obrero ¿te has leído alguna de las medidas que propone el Frente Obrero para los trabajadores? te doy una pista es el primer punto del programa y el punto se llama los trabajadores primero ve a leerlo y me dices si hemos copiado algo de Vox ignorante hay cosas con Vox que habrá coincidencias como con otros partidos pero es que ni siquiera las cosas en las que coincidimos coincidimos Roberto Vaquero habla todos los días en su canal de Youtube sobre muchas cuestiones de actualidad una cosa encuentra una cosa en la que diga exactamente lo mismo que Vox es decir defender la patria bueno ya sí eso es como todo una medida un análisis pormenorizado del problema algo hombre pues habrá cuestiones en las que por sentido común llegaremos a lugares comunes pero esto es ridículo Isaac te llamo Isaac no sé por qué ya te he cogido como un rollo te he cogido un rollo de respetillo de ay pobre chaval venga Isaac espabila venga yo no sé cómo hay gente que sigue a este tío de verdad desde que ha aparecido yo lo conozco desde que ha aparecido en Youtube siempre me ha dado la misma vergüenza ajena y es que ha ido a peor su mayor hazaña es que le multen por ir a Ferraz jefe de verdad llegas muy tarde a la política española a la de verdad a la de ayudar a los españoles a pie de calle me hace mucha gracia cuando habláis de inmigración y no sé qué nosotros nos partimos el lomo para ayudar a la gente con el tema de la inmigración ¿cuánta gente del Frente Obrero crees que está ayudando a las patrullas ciudadanas para defender zonas como en Madrid o en Barcelona o en Valencia donde justamente por la inmigración masiva hay una criminalidad en las zonas urbanas brutales ¿qué estás haciendo tú de verdad? es que no puedo no puedo con influencers y menos con defiendas de este nivel es absolutamente increíble e irreal ¿pero tú estás apelando a las patriotas y no sacan la bandera de tu país? en el spot sale la rojigualda en el mismo spot que está analizando infoyores intentando no desvanecerse sale la rojigualda ¿qué clase de no sé qué apelación al patriotismo es esa? que te avergüenzas de la rojigualda la bandera de tu país te avergüenzas de ella porque la tuya es la tricolor señor editor haz magia en resumen aquí español con la estrella comunista que estrella comunista de verdad que estrella comunista mira documentos oficiales del frente obrero estatutos las banderas oficiales que reconoce el frente obrero son la rojigualda y la tricolor y en nuestras manifestaciones se ven las dos pero es que el frente obrero solo lleva la bandera del frente obrero porque es un espacio común de hecho las manifestaciones del frente obrero es de las únicas donde en estos últimos años aparecen juntas tricolores rojigualdas y la bandera del frente obrero por supuesto de verdad deja de hacer el ridículo infoyorer no nos avergüenza para nada la rojigualda nosotros estuvimos apoyando a los agricultores con la rojigualda y tú estabas en tu casa que bueno que sepa Frank Cuesta ya viene Frank Cuesta Frank Cuesta eh Frank Cuesta tienes que saber esto el tipo de persona al que vas a votar que es este que es un homófobo o sea infoyorer vuelve a llorar de nuevo no te voy a decir que no le votes porque es un homófobo no te voy a decir que no le votes porque es un homófobo pero 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 que sepas la clase de persona que es o sea que es un tipo que yo le hice un vídeo hablando de sus ideas no no hiciste un vídeo mintiendo sobre él además en el que insinuabas que Roberto Vaquero había salido de la cárcel por ser un soplón cosa que no dudo que tuvieras hecho nada más pisar la cárcel pero que es totalmente falsa solo tienes que consultar el sumario del juicio y la propia sentencia bueno de sus ideas no de sus hechos de todo lo que había hecho sin meterme con su persona jamás en mi vida me he metido con él personalmente sin meterme con su persona pero este tío ¿en qué realidad vive sin meterme con su persona? y él su respuesta a ese vídeo fue llamarme marica loca Samantha Hudson a ver es que un poco Samantha Hudson si que eres infoyorer no lo puedes evitar supongo yo que sé a ver infoyorer no tiene nada que ver con que seas homosexual es un Samantha Hudson de manual pero de la derecha una marracha más y aparte es comunista o sea es comunista es homófobo es todo lo tiene todo lo tiene todo todo un análisis muy serio muy bien sí señor poniendo los puntos sobre la sí ese infoyorer increíble bueno yo no voy a decir a quién tienes que votar a Frank Cuesta pues para qué haces este vídeo infoyores pero este es el tipo de personaje que vas a votar pero bueno ahora seguramente me hará otro vídeo llamándome otra infopopper marica loca y todo eso que es lo único que saben hacer porque es que a mí a mí solo me insultan por mi físico por meditación sexual bueno se puede decir oficialmente que yo en ningún momento de este vídeo he hecho nada de eso respóndeme alguno que te digo los cuantos ya infoyorer y por eso es lo único que saben hacer entonces este tío se encabronará otra vez y empezará a llamarme de todo bueno y ahora vamos a hacer honor a su nombre infoyorer hasta dónde podrá llorar este hombre vamos a ver pero bueno al final Frank siempre ha dicho que es de izquierdas entonces se ha dado cuenta ahora que Frank siempre ha dicho que es de izquierdas vale esto es importante porque os recuerdo que todo el rato está intentando criminalizar a Roberto por rojo se puede ser más retrasado o sea siempre ha dicho que ha sido socialista y pero bueno si eres socialista entiendo que votes al frente obrero pues ¿para qué haces este vídeo? ¿para qué haces este vídeo? para darte cuenta tú en el proceso ha sido un aprendizaje para ti tiene que haber sido increíble tú eres como un niño que vas descubriendo cosas todos los días deja de hacer el ridículo déjalo pero coño pasar de votar a Vox es que dices es que yo te escuché decir que no ibas a votar a Vox porque son los liberales pero a la vez te defines como socialista e izquierda entonces tienes que esperar que echen a los liberales que echen a los liberales entonces tú estás a favor de que echen a los liberales infoyorer de Vox quieres quedarte con el Vox de Vox AD o ¿cuál es tu plan? repito este vídeo no va en contra de Frank Cuesta que no se lo te vea mal simplemente madre mía como te arrastras no tienes los cojones a decirle a Frank Cuesta lo que de verdad estás pensando no los tienes no los tienes ¿cómo has hecho con otra gente? miserable yo estoy exponiendo lo que Frank Cuesta va a votar que es contrario a lo que él pensaba a lo que él pensaba pero tú que sabes por qué es contrario a lo que él pensaba tú que sabes que estás en su cabeza eso tiene que ser insoportable de verdad no creo que estés en su cabeza porque entonces Frank no tendría tan claras las cosas ni estaría tan bien madre mía porque si en Vox si a Vox no le vota porque echan a los liberales y va a votar a un partido comunista sin liberales no entiendo muy bien el cambio de voto ¿y a ti qué más te da? ¿será que te pagan o algo? ¿será que trabajas para ellos? ¿qué más te da? que pareces un tío de la telefónica no por favor no se vaya no se vaya señora suélteme el brazo el teléfono y el alma qué pesado eres hijo bueno otra gran muestra de brillantez por parte de los voceros de Vox espero de verdad que Infoyores se ponga bien de lo suyo animo a toda la gente que objetivamente está interesada en lo que está pasando en la política española al menos a ver la verdad que hay detrás del Frente Obrero los posicionamientos las cosas que hemos hecho y lo que decimos todos los días más allá de este tío si este tío es tu criterio de verdad ten cuidado que a lo mejor te recomienda ducharte con gasolina y un mechero informaos informaos y desechad este tipo de personajes porque son nauseabundos la verdad tiene que prevalecer que conoces al Frente Obrero y no te gusta perfecto que prefieres votar a otras personas más que perfecto pero hazlo sabiendo qué es lo que nos estamos jugando de verdad en estas europeas que es que por fin en toda la historia de la democracia española por fin una persona pueda salir a representar a nuestro país y a decirle las verdades a la cara de todo el mundo sin querer cargos sin querer dinero público y sin querer entrar en su juego nefasto sin querer nada de eso así que nada muchas gracias a todos por ver este vídeo espero que le llegue a InfoJorer y nada seguiremos informando de cómo la falsosfera se va retorciendo sobre sí misma e intentando recuperarse de algo tan terrible como de que una persona públicamente haya dicho que nos vaya a votar sois lamentables sois sectarios sois peor que los progres hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima tribuna de Pau que viene fuerte la próxima lo siento esta semana me tocaba la falsosfera y voy a muerte me da igual todo te va a ir a ir a la próxima te va a ir a la próxima y te va a ir a la próxima